Se dice, Amén. Dios les bendiga. Asimismo de pie abrimos nuestras Biblias en Eclesiastes capítulo 10. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Pueden decir Amén cuando lo tengan. Gloria, 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 gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el Espíritu del Príncipe se exaltare contra ti, dice la palabra, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y así es titulado este mensaje, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Dígale a alguien, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. En esta noche quiero hablar sobre la ofensa, lo que es la ofensa y cómo es que nosotros escogemos, cómo es que vamos a responder a ella. ¿Qué es la ofensa y cómo es que nosotros escogemos, cómo es que vamos a responder a ella? Si le vamos a dar cabida o no. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice, no dejes tu lugar. ¿Conoces tú tu lugar? ¿Conoces el lugar que Dios, en el lugar en que Dios te ha puesto? Tenemos que entender que el lugar que Dios nos dio es un lugar de paz. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, usted entró del mundo satánico, del mundo histérico, del mundo pecaminoso, del mundo que no sirve a un mundo de paz. De la falta de paz a un mundo de paz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el príncipe de la paz. Jesús dijo que no, antes de irse, dijo, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a preparar moradas en los cielos para que donde yo esté, vosotros también estén. Y os enviaré un consolador. Y dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Son nuestro lugar como cristianos, como hijos de Dios, es un lugar de paz. Y el enemigo a todo costo quiere quitarnos la paz. ¿Con qué? Con la ofensa. Ofendiéndonos. Romano 5.1 dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro lugar como cristianos es un lugar de paz y eso lo tenemos que creer, lo tenemos que saber. Aleluya, Efesios capítulo 2. Aleluya, el Señor, por gracia somos salvos. Un lugar de paz. El enemigo a todo costo. A diario, a diario, casi cada minuto, si nosotros le permitimos al enemigo que si nosotros dejamos nuestro lugar, el enemigo nos quita la paz. Nos ofende. La ofensa es una acción o dicho que hace que alguien se sienta humillado o despreciado. Escuche bien, en el griego la palabra ofensa es escandalón, que significa trampa o carnada. En la antigüedad, escuche bien, cuando querían atrapar a algo o a alguien, lo que hacían era que cavaban un hoyo, cavaban un hoyo, dentro del hoyo ponían pullas. Me imagino que de madera le hacían como un lápiz grande, le hacían pullas, metían las pullas dentro del hoyo. Ok, escuche bien, en la punta de la puya ponían veneno, después cogían hojarascas y tapaban el hoyo. Escuche lo que es la trampa. Escuche lo que es la ofensa. Cavaban el hoyo, ponían pullas dentro, así, hacia arriba, encima de la puya ponían veneno, luego tapaban el hoyo con hojarascas y con una carnada, seducían a la víctima hasta el hoyo, para que pisara el falso y cayera en la trampa y se hiriera. Esa, esa es la ofensa, esa es la ofensa, eso es lo que hace, así es como opera el enemigo, así es como opera el enemigo, seduciendo las vidas, trayéndolos hacia la trampa para que caigan en la trampa, se hieran, se envenenen y a través de ese veneno y esa herida, no solamente ellos se han ofendido, sino que hieran a otras personas, los que están a su alrededor. Pero el Señor te dice en esta noche, no dejes tu lugar. No le permitas al enemigo quitarte la paz. Es una trampa, la ofensa es una carnada del diablo, es una trampa del enemigo para destruir tu vida, la vida de tu familia, la vida de la iglesia. No dejes tu lugar. Aleluya, bendito sea el Señor. La ofensa es una trampa del enemigo para destruir los hogares. ¿Cuántos hogares habrán aquí, me pregunto, que están ofendidos? El hombre con la mujer, la mujer con el hombre. Matrimonios ofendidos, hijos ofendidos. ¿Por qué? Porque han dejado su lugar. Le han permitido al enemigo entrar en sus vidas y hacer daño a sus vidas. ¿Cuántos matrimonios? Durmiendo en la misma cama, ni se hablan. Ofendidos el uno con el otro. Algo que Dios hizo para que el hombre fuera feliz. Han permitido que la ofensa entre, que entrara la ofensa. Y ya no se hablan. Vino para destruir los matrimonios, las relaciones entre hermanos. Las relaciones aquí entre los hermanos. Aleluya, pero el Señor dice que no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Reflexionemos un poquito. Vamos a reflexionar un segundito. ¿Por qué estás ofendido? ¿Cuál es tu ofensa en esta noche? ¿Qué es lo que no te permite llegar al trono de la gracia con tus oraciones? ¿Qué es lo que no te permite tener una relación normal con tu esposa? ¿Qué es lo que no te permite amar a tus hijos como debes amar a tus hijos? ¿Qué es lo que no te permite tener una relación con los hermanos de la iglesia? ¿Cuál es tu ofensa en esta noche? ¿Qué es lo que te está ofendiendo de tal manera que tú le puedes, puedes dormir en la misma cama y no se habla el uno al otro? ¿Qué es lo que te está ofendiendo en esta noche que puedes ver a tu hermano y le sacas el cuerpo? ¿Lo miras mal? ¿Cuál es tu ofensa, reflexión en esta noche? El Señor te dice, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar, bendito sea el nombre de Jesús. Es posible que alguien te haya hecho mal y cuando alguien le hace mal a uno, eso duele. Es posible que alguien te haya herido, haya hablado mal de ti y cuando eso sucede, duele. Aleluya, pero el Señor te dice, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar porque en la Biblia vemos la historia de David y Saúl. Saúl persiguió a David por años y no para darle dinero ni regalos, sino que lo persiguió para matarlo. Durmió en cuevas, bajo sol y sereno, por años estuvo huyendo y en ocasiones tuvo la oportunidad de matar a aquel que lo estaba persiguiendo para matarlo. Se ofendió David, muchas veces, aleluya, Saúl habló mal de David, lo hirió, trató de matarlo. Pero David no dejó su lugar y no permitió que la ofensa entrara a su corazón. De tal forma que lo cual dijo en una ocasión, Dios libre que yo toque al ungido. ¿Cuál es tu ofensa? ¿Cuál es tu ofensa en esta noche? ¿Será tan grande que tú no puedas decirle al Señor, Señor, es aquí esta ofensa? ¿Será tan grande que tú puedas decir, que tú te puedas ir a tu casa sin perdonar a tu hermano? ¿Será posible que la ofensa ha hecho raíz dentro de tu vida que ya no es posible el perdón? Aleluya, eso lo permites tú. Nosotros somos los que escogemos, ¿cómo es que vamos a responder a la ofensa? Bendito sea el nombre de Jesús. No dejes tu lugar. ¿O puede que simplemente la ofensa tuya sea una falsa expectativa de un hermano? Porque a veces miramos a los hombres. A veces, en vez de mirar a Cristo, como dice Hebreos 2.12, miramos a los hombres. Y formulamos ciertas expectativas en nuestras mentes. Y como no hacen como nosotros esperamos que hagan, nos ofendemos. ¿Me están entendiendo? Falsas expectativas. Mire, hermano, si usted pone su mirada en mí y usted espera que yo sea X, Y o Z, y puede que jamás lo alcance, se va a ofender. Si usted pone su mirada en el pastor y dice, ¿por qué el pastor no hace esto? ¿Por qué no hace ayunos y oraciones y esto? Pues, ¿por qué no lo haces tú? No le pongas al siervo expectativas. ¿Por qué? Porque él es un hombre. Aleluya, nos ofendemos por algo que otra persona ni está haciendo. Cosas irracionales, ¿verdad que sí? Cosas irracionales, ¿por qué? Pero se ofende la gente. Se ofende la gente. No le han dirigido una sola palabra y están ofendidos con el siervo. El siervo no le ha dirigido la palabra y están ofendidos. Yo espero que no haya nadie aquí ofendido con el siervo, porque el siervo no ha hecho esto, no ha dejado de hacer aquello, no ha hecho lo otro. Bendito sea el Señor. Encontramos, no se crea que eso es bíblico. La gente irracional que se ofende porque, pues, miró al hombre y el hombre no hizo como ellos pensaban que él debía hacer. Eso está en la Biblia. Jonás. El Señor manda a Jonás a Nínive a que predique. Él no quería ir porque no quería que esa gente fuera salvo. Finalmente va y predica la palabra del Señor. Y le dice, Señor, yo sabía, yo no quería ir a Nínive, porque yo sabía que tú eres un Dios amoroso y misericordioso y perdonarías a esta gente. Mire que irracional. Más irracional no puede, no puede, más claro no canta un gallo. Yo sabía que si yo iba a Nínive a predicar, tú ibas a perdonar a esta gente si ellos se arrepentían. Y estaba enojado por eso. Él se ofendió porque Dios perdonó a esa gente. Realmente se puede imaginar usted tal cosa. Nosotros somos así también. Nosotros imitamos a Jonás muchas veces. Todo el tiempo. Nos enojamos hasta con Dios, Señor, pero ¿por qué tú no? Mira lo que está haciendo. Y nos ofendemos por algo que no nos importa muchas veces. Pero mira, el Señor le dice a Jonás, pero ¿por qué te enojas tanto? ¿Cuál es el enojo? Y le dice, me enojo mucho. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y el Señor le dice, pues déjame, déjame, déjame apaciguarle un poquito. Pues le creció una calabacera para que cogiera un poquito de fresco. Y después de la noche de la mañana nació la calabacera. En la noche murió la calabacera. Y mira lo que dice. Estaba loco Jonás, no sabía qué hacer. Dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Dios, Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, me enojo mucho hasta la muerte. Eso está en la Biblia, gente irracional. Gente irracional. ¿Ha conocido usted gente así? No diga que sí. Porque todos de vez en cuando nos ponemos medio irracional, ¿verdad que sí? Todos de vez en cuando nos ponemos medio irracional y no pensamos. Yo sé que yo he vivido mucho, mucho de eso. Yo sé que Nidia ha tenido que tener mucha paciencia conmigo. Y me ha dicho lo mismo que Dios le dijo a Jonás, pero ¿por qué te enojas tanto? ¿Cuál es el problema? Pero como uno está tan enojado y tan ofendido, y cuando uno viene a despertar, después uno dice, ¡ay, bendito! ¿Qué metida de pata yo he hecho? Pero no se da uno cuenta hasta después. No se da uno cuenta hasta después. Nidia sabe, solamente Dios y ella saben las veces que ella me aconsejaba y me decía, pero ¿cuál es el problema? Pero hermano, aprendí mi lección. Aprendí mi lección y ¿sabes qué? El Señor no escucha nuestras oraciones cuando estamos ofendidos. Lo triste del caso es que podemos pasar años y años y años y años en un asunto que verdaderamente no tiene significado. ¿Por qué? Porque hemos escogido darle lugar a la ofensa. Hay gente que dice como Jonás, prefiero morirme que hablarle. ¿Puede usted imaginar cosa tal? Existe, y yo espero que no existe en esta iglesia, pero existe. Hay gente que no se raja. Hay gente que no se raja. Bendito sea el Señor. No le ponga expectativas al hombre, hermano. Usted, usted no, usted mire a Dios. Usted mire a Dios, usted, usted, la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Es tan simple como eso. Cuando usted pone los ojos en Dios, usted sabe cómo usted ve al hermano. Con los ojos de Dios. Porque somos todos carne y hueso. Somos todos carne y hueso que tenemos las mismas posibilidades de gloria y tenemos las mismas posibilidades de embarrarnos. Así que usted no le ponga expectativas al hombre. El único que puede alcanzar sus expectativas es Dios. La próxima vez que usted se sienta ofendido porque alguien no hizo o hizo o dejó de ser, chequese y dígase a usted mismo, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. No permitas que el diablo te coja con esa carnada y te engañe y te hiera. Ahora, crezcamos, 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 aleluya, maduremos en el Señor. Por eso es que la Biblia dice que hay muchos en la iglesia que llevan años en la iglesia y todavía están de leche. Todavía están de leche, en pañales. El apóstol Pablo dice, yo todavía no les he podido dar vianda. Ya están para comer vianda, pero no les puedo dar. ¿Sabe por qué? Porque están ofendidos. No lo dice de esa forma, pero eso es lo que... Están ofendidos. Están inmaduros. El inmaduro se ofende. El inmaduro se ofende así. Se prende así. Se prende rapidísimo. Usted conoce el cristiano inmaduro. ¿Sabe por qué? Porque se prende a las millas. Y si tiene el celo de Dios, más todavía. Sí, usted no lo ha visto. David. ¿Se acuerda cuando David pegó contra Jehová, matando a Aurías? Y malpuso el nombre de ese hombre y el de Dios. Cuando Natán le dijo, y le dio la historia de este, la que cogió la única cabrita, este hombre. ¿Qué dijo? El tal debe morir. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene el celo de Dios dentro de sí. Aunque está en pecado, aunque está ofendido, aunque está haciendo las cosas mal, tiene el celo de Dios y le sale el celo de Dios. Así es el ofendido. Y usted lo ve siempre ofendido y hasta aún cita la palabra de Dios y dice, no, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice esto y lo otro. Pero no lo está haciendo, ¿cómo? En paz y para paz. Lo está haciendo, ¿por qué? Porque, pues, piensa que algo debe de suceder. ¿Amén? No seamos de los que tienen necesidad de leche, crezcamos. Crezcamos, el Señor no dice estas palabras en su palabra simplemente por decirla. La iglesia tiene que crecer, la iglesia, Cristo viene pronto. Cristo está más cerca que cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras. No podemos estar ofendidos los unos a los otros. No podemos estar mirándonos mal o qué sé yo qué, eso ya no sirve. Eso era cuando estábamos en el mundo. Aleluya, y entonces, entonces, el problema de esto es que la ofensa es difícil de impedir. Permiso. Es difícil de impedir la ofensa. Jesús dice en Lucas capítulo 17, versículo 1, que es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. Es imposible que alguien no lo mire mal. Es imposible que algo que a usted no le gusta no le suceda. Diga conmigo, es imposible. Es imposible que saliendo de aquí, algo que a usted no le gusta le suceda. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que es imposible, es imposible que no vengan los tropiezos, que no vengan las ofensas. Es imposible, es imposible que yo lo dé, pues, yo haga algo que usted diga, uy, eso que está predicando. ¿Por qué? Porque es imposible. Pero lo que sí es posible es que usted tiene la autoridad completa de permitir de que eso lo ofenda o no lo ofenda. Eso sí es posible. Eso sí es posible. Es posible que usted diga, vea, usted vea el pastor y usted diga, y usted de momento usted o acepta la ofensa y cae en la trampa y es herido y es envenenado porque el enemigo tiene ese veneno ahí de inmediato. Ese veneno está ahí justo para ser inyectado. O decirle a la ofensa y al diablo, te reprendo, yo estoy en mi lugar y tú no me vas a tocar. Y eso lo escoges tú. No la persona que tú piensas que te ofendió, sino eso lo escoges tú. No, que no me debieron de haber hecho esto, no, eso lo escoges tú. No, que me hablaron mal, eso lo escoges tú. No, que me miraron mal, eso lo escoges tú. Me hablaron mal, me faltaron el respeto, se rieron de mí, eso lo escoges tú. En el mundo hay muchos ignorantes, siempre nos faltarán los ignorantes en el mundo. Nos faltará la gente irrespetuosa en el mundo. Los tropiezos es imposible que no vengan los tropiezos. Es más, mire lo que dice, mire lo que dice Mateos capítulo 18, versículo 7. Jesús lo lleva más allá y ahí fue donde yo dije, espérate Señor, ¿qué es esto? Porque una cosa es que sea imposible, ¿verdad? Por esto de que pues hay un enemigo malo, pero el Señor está diciendo, ahora es, Él lo lleva a un nivel más allá, es necesario que vengan los tropiezos, dice el Señor. Espérate Señor, ¿cómo que es necesario que vengan los tropiezos? No basta con que es imposible que no vengan los tropiezos. No, es necesario que vengan los tropiezos muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque ese que todavía está de leche, necesita aprender una lección, es posible. Ese que todavía, ese que ya lleva años en la iglesia, que todavía está en pamper, es posible que tenga que pasar por unas cuantas más hasta que aprenda la lección. Es posible que el Señor lo exponga a ciertas cosas, ¿para qué? Para que aprenda una buena lección. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está interesado en nuestro carácter. El Señor quiere cristianos maduros. El Señor no quiere cristianos niños, no, el Señor quiere cristianos maduros. Y esos que tienen el carácter fuerte así, ¿sabes qué? El Señor les va a permitir que ciertas situaciones sucedan. ¿Para qué? Para que despierten, para que aprendan. Esos lenguilargos, el Señor los enseña. Esos con carácter fuerte, el Señor los enseña. Esos que se encienden así, el Señor los enseña. Es que Dios los enseña. ¿Sabe por qué? Es necesario que muchos de nosotros pasemos por ciertas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en nuestro carácter. Y es en esta vida que el Señor nos va a enseñar a desarrollar carácter. A respetar a los demás. A respetar las situaciones. A respetar las posiciones. A respetar a los hombres y a las mujeres de Dios. Es necesario. Es necesario que de vez en cuando algo te suceda para que haga ¡wow! Verdaderamente yo estaba actuando de esa forma. Y te pone así. Y esperamos que sea pronto el aprendizaje. Pero desafortunadamente el aprendizaje en muchos de nosotros toma tiempo. Toma tiempo. Pero ahí está el Señor para ayudarnos y bendecirnos. ¿Qué lección tendrás que aprender tú en esta noche? ¿Qué lección tendrás que aprender tú en esta noche? ¿Qué lecciones tendremos que aprender en esta noche? Si algo... ¿Sabe cuál es un buen indicio? Algo que te puede dejar saber. ¿Cuál es la lección que debo aprender? Si llevas tiempo haciendo lo mismo. Y pues simplemente no te ha funcionado. No te ha salido bien. Como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pues mira, no sigas por ese camino. Ve por otro camino. Ve por otro camino. Sigo con la misma situación. ¿Cuántos años llevas con la misma situación? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu esposa en la cama y tuvieron una conversación genuina? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la cama con tu esposa o a la mesa y tuvieron una conversación donde se sintieron felices? Y qué sé yo, este, wow, qué nice. Y te fuiste al trabajo pensando, wow, me hiciste reír y me hiciste aquello y wow, que la llamaste y la texteaste y hiciste, wow, gracias por el tiempo tan lindo que pasamos anoche. Con una simple conversación. Si algo no te está trabajando, pues mira, reflexiona. Es posible que estés ofendido. Es posible que algo te haya ofendido. Gloria a Dios. Si no necesariamente tiene que ser en el matrimonio. Hay tantas áreas en la vida que uno se tiene que analizar y reflexionar. En la iglesia. ¿Sabe que hay gente que se enoja si le cogen el asiento? ¿Sabía usted? Esos son los que están pero bien de leche. Esos son los que están bien de leche. Esos son los que están bien de leche. Bien de leche. Esos están bien de leche. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Porque la ofensa va a venir. La ofensa va a venir. Pero la pregunta que el Señor te hace en esta noche, ¿cuál ha sido tu respuesta? Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 nos dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Escuche bien. Que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y mira lo que el Señor nos sugiere. ¿Cuál es la sugerencia? Todos a la vez. Escoge, pues, la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Mira qué sugerencia más buena nos da el Señor, ¿verdad que sí? Es un libre albedrío. Yo escojo la vida. Yo escojo la vida. Yo escojo la bendición para mi hogar. Yo como sacerdote de mi hogar, escojo la vida. Escojo la vida. Escojo la vida. Yo soy el que estoy manejando el timón en mi hogar. Y lo que se caiga es mi trabajo recogerlo. Donde necesiten ayuda es mi trabajo ayudar. Donde necesiten apoyo es mi trabajo apoyar. Yo soy el que tengo. Dios puso el timón en mis manos. No en las manos de mi hijo ni de mi esposa. Ella me ayuda. Yo soy el que, por decirlo así, pintarle un... Yo soy el que, el que subo el volumen y mantengo el qué. El volumen al volumen correcto. Yo soy el que mantengo la temperatura. En el nivel correcto. Yo soy el hombre. Yo soy, es mi trabajo. Mantener la paz. Sí, también es trabajo de la mujer mantener la paz. Dios le habla también a la mujer. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Pero es mi trabajo como sacerdote de mi hogar. Mantener la paz y mantener, aleluya, las líneas de comunicaciones abiertas. Mantener el amor del Señor. Mantener el lugar en que Dios me ha puesto. Lo que Dios ha dispuesto para mi hogar. Mantener las bendiciones de mi hogar. Hasta que yo no aprendí eso, no vi. Estaba ciego. Muchos años estuve yo. Con los ojos cegados de, en peleas y esto y lo otro. Y el enemigo me tiraba la carnada y yo la cogía y la carnada y en el hoyo y la carnada. Hasta que el Señor, aleluya. Porque eso es lo que hace el Señor. Ahí está Dios amándonos, amándonos, amándonos y permitiendo que tropecemos. Para que nos demos cuenta. Para que nos demos cuenta del mal que estamos haciendo. Para que nos demos cuenta y digamos, espérate, como que ya basta. Qué bien voy a sacar yo de que mi hermano se sienta mal. Y eso es lo que el enemigo pone en nuestros corazones. Si le permitimos. Sí, porque pues, se va a sentir bien cuando yo lo vea a él humillado, lo vea a ella humillada. O qué bien puede un padre de familia sentir ver a su esposa humillada. Qué bien puede sentir la mujer del hogar viendo a su esposo humillado. Y no se puede entrar en muchas cosas porque no es retiro de matrimonio, pero estaría bueno que fueran parejas para hablarle al pan, pan y al vino, vino. Qué, 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 qué deleite saca usted. Estar enojado con su esposa o, 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 esa me la debe. Y pisarle el callo. Qué bien, qué, qué disfrute, qué deleite verdaderamente saca usted. ¿Sabe que, que si eso le, le, le causa deleite, usted ha perdido su lugar? Usted ha perdido su lugar con Dios. Usted ha perdido todo lo que, las bendiciones que Dios tiene para ustedes están detenidas. Están on hold. Hasta que usted no se arrepiente y usted le pida perdón a Dios, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su hermano, a su hermana. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Somos nosotros los que escogemos el dejar que la ofensa entre en nuestra paz. Somos nosotros. Caer en la trampa o no, lo escogemos nosotros. La ofensa vendrá, pero de nosotros, está de nosotros decirle que no a la ofensa. ¿Cuántos van a comenzar en esta noche decirle que no a la ofensa? Porque, vuelvo y repito, es posible que saliendo de aquí, alguien haga algo que lo ofenda. No nos olvidemos que somos humanos y en nuestra humanidad fallamos. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Se va a exaltar muchas veces en formas inesperadas y por gente que menos uno espera. Y por la gente que menos uno espera, es usualmente esa gente que más uno ama. Y mientras más uno ama, más duele. Mientras más uno ama, más duele. Lo doloroso es cuando alguien que uno ama, que es bien cercano a uno, le hace una ofensa a uno. Duele, no es que no duele y no es que eso no te enoje. Porque la Biblia nos dice que nos podemos airar, pero no pecar. Que mi hijo hizo algo malo y como no me va a doler, me va a enojar. Y le voy a decir dos o tres. Pero está de mí el permitir que esa ofensa entre a mi corazón y yo empiece a ver a mi hijo a través de ojos negativos. No, es mi hijo, lo amo. Y todos cometemos errores. Por eso fue que el Señor le dijo a aquellos hombres que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven, el más viejo fue el primero que hizo ¡pup! ¿Por qué? Porque el más viejo tiene más pecado, más años. No había uno, no había uno que pudiera decir. No dejes tu lugar, no dejes tu lugar. Aleluya, no dejes tu lugar, no permitas que el enemigo entre. No importa la ofensa, no importa el nivel de la ofensa, somos nosotros los que permitimos que nos llegue la ofensa al alma. Primera de Corintios nos dice, y mire las consecuencias de dejarle, las consecuencias de dejar que la ofensa entre a tu paz y convierta tu paz en falta de paz y convierta tu paz en algo feo, en algo horrible, en algo malo. Mira lo que dice Corintios capítulo 11, el Señor hablando de la cena, de cómo es que nosotros debemos practicar la cena, y la importancia, la importancia de arrepentirse, y la importancia de pedir perdón. Si usted tiene algo contra su hermano, ¿qué debe hacer usted? Ir a donde el hermano, ir a donde el hermano y pedirle perdón, ir a donde el hermano y pedirle perdón, y después tomar la santa cena. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? De tomar la cena indignamente, en otras palabras, ofendidos. En otras palabras, ofendidos. Dice, dice la palabra que hay muchos, ¿qué? Enfermos, muchos debilitados, y muchos, porque Dios los ama tanto, y no quiere que se pierdan en el infierno, los ha tenido que... Se los ha tenido que llevar. Muchos, por el amor que Dios nos tiene, a muchos que no quieren dejar la ofensa, a esa gente que no quieren dejar la ofensa, Dios los lleva a cierto punto y dice, no, pero espérate, este corazón es duro, si no hago algo se va a perder en el infierno, y yo morí por él, y no voy a estar malgastando esta alma. Se los lleva. ¿Cuántos no han muerto antes de tiempo? ¿Sabe por qué? Porque no han dado su brazo a torcer. ¿Cuántos han muerto antes de tiempo? Gente joven ha muerto. Gente vieja ha muerto. Debilitados. Espiritualmente debilitados. Espiritualmente que no pueden con la vida. Espiritualmente que no leen un salmo, hacen siglos, no oran, hacen siglos, no ayunan, hacen siglos. Vienen a la iglesia y están así. Debilitados. Una debilidad, una cosa increíble. ¿Sabes por qué? Porque hay ofensa dentro de ello. Y muchos enfermos, hermanos, tantas enfermedades. ¿Sabe qué? Sabe que la falta de paz, la falta de paz, que es las consecuencias de la ofensa permitida, ¿me entiende? La ofensa permitida, la falta, produce dolor, produce alta presión. Es un veneno, hermano, que comienza a carcomer la vida de dentro hacia afuera. Cánceres. Sí, cánceres han surgido por la ofensa permitida. Enojos, envidia, celo, odio, diabetes, cánceres, cuanta enfermedad que existe viene por causa, muchas por causa de la ofensa permitida. Yo estoy seguro, y hay cosas que son genéticas, pero, hermano, hay mucha gente que está enferma. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene es veneno dentro. Lo que tiene es veneno dentro. Y tenemos que examinarnos, hermanos, vivimos bajo urgencia, tenemos que vivir bajo urgencia. El Señor nos exhortaba el miércoles pasado, ¿eres pacificador o pelionero? ¿Pacificador o pelionero? David le habló sobre la sobre el razonamiento de Abigail. Aleluya, hermanas, imiten ese razonamiento. Hermanos, imitemos ese razonamiento. Aleluya, todo lo que promueva la paz, ahí yo estoy, ahí yo estoy, todo lo que promueva la paz, ahí yo estoy. No dejes tu lugar, no dejes tu lugar, tu lugar es el de ser manso y humilde. ¿Sabes por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mira cómo describe esas ofensas, grandes, grandes ofensas. No, que es que es la mía, es la más grande. Yo no puedo concebir que alguien haya sido ofendido como fui ofendido yo. Yo no puedo concebir de que, mira, por eso es que yo no lo perdono, por eso es que yo no la perdono. ¿Sabes por qué? Porque es que en este mundo no puede existir una ofensa más grande, la burla más grande que haya habido, me la hicieron a mí, me la hizo esta persona. Eso es casi imperdonable a lo estilo Jonás y racional. A lo estilo Jonás pero ¿sabes quién recibió la burla más grande? ¿Sabes quién recibió la ofensa más grande? ¿Sabes quién fue escupido? ¿Sabes quién fue herido de tal forma que a nadie, nadie merece ser herido de esa forma? ¿Sabes quién fue clavado en una cruz, murió por tus pecados y por los míos? Siendo Dios se humilló. Jesús fue ofendido y como esa ofensa no hay ninguna, como la ofensa que recibió Jesús, ninguno de nosotros nos podemos comparar, por mala que usted piense que sea, ni que se duplique o multiplique en toda su familia, jamás la ofensa que le fue hecha a Jesús, usted puede comparar su ofensa con esa ofensa, jamás, dice la palabra que siendo igual a Dios no estimó, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó. El hecho de venir a hacerse hombre, nada más, nada más el hecho de venir a hacerse hombre es humillación grande, es la humillación más grande que puede existir, el hecho de que Dios vino y se hizo hombre y encima de eso cargar nuestros pecados, no hermano, usted escoge, usted escoge, usted escoge la bendición o la maldición, es usted quien escoge la vida o la muerte, es usted quien escoge estar en paz en su hogar, es usted quien escoge estar en paz en su trabajo, si a veces a veces se nos trepa el el que eso es injusto que hagan eso, yo, yo soy el primero que soy culpable de eso, que le está malo a uno, aleluya, pero escogemos nosotros, podemos tener, podemos tener paz en medio de la tormenta, podemos tener paz en el hogar, en el trabajo, en nuestro matrimonio, si usted está enojado con su esposa, su esposo, esta es la noche de pedir perdón a sus hijos, vaya a la casa y hablen, lloren juntos, abrácense, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, no dejes tu lugar, porque la la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, la paz hará cesar grandes ofensas, en respuesta a la ofensa. ¿Cuál es tu lugar? Tu lugar es el de conocer lo que dice Dios de ti. ¿Cuál es tu lugar? Tu lugar es el de estar quieto y conocer que Jehová es Dios. ¿Cuál es tu lugar? Tu lugar es el de saber que ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Cuál es tu lugar? Tu lugar es el de saber que aunque yo pase por las aguas, Él va a estar conmigo. ¿Cuál es tu lugar? El lugar de que yo sé que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Cuál es tu lugar? El lugar de saber que mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es tu lugar. No dejes tu lugar. no dejes tu lugar, tu lugar es tu lugar de obediencia, no dejes tu lugar de sumisión, no dejes tu lugar de búsqueda, no dejes tu lugar de amor, no dejes ese lugar, no lo dejes, tu lugar de perdón, porque hay que perdonar, hay que perdonar, porque si no perdonamos las ofensas de los demás, el Señor no va a perdonar nuestras ofensas, tiene que haber perdón, tiene que haber sumisión, tiene que haber alabado sea el Señor, porque entonces tu respuesta hará cesar grandes ofensas y ya las ofensas que te afectaban y te hacían lucir mal, ya esas no te van a afectar, ahora vienen otras después, otras diferentes, pero vas a tener la capacidad y vas a haber aprendido estas ofensitas para poder lidiar con las otras ofensas que vienen, nunca permita, nunca permita que el enemigo entre a tu lugar de paz, usted manténgase firme, usted manténgase firme en el Señor, usted no deje su lugar de paz, aleluya, que lindo es el lugar de estar en paz, que lindo es estar en paz, que lindo es estar en paz con los que uno ama, que lindo es estar en paz, cualquiera haya sido tu ofensa, créeme, Dios conoce y Dios está aquí para darte la fortaleza para poder pedir el perdón, honra es pasar por alto la ofensa dice proverbios 19 11 es honroso usted sabe lo que es eso es honroso pasar por alto las ofensas lo dice la Biblia tú escoges seguir atrapado o perdonar y ser bendecido pongámonos en pie hermanos tú escoges en esta noche tú escoges en esta noche el altar está abierto el altar está abierto oh gloria a Dios